www.feyyaz.com 1, 2, Market arriba arriba crecí arribo agua aire ¡Aire! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Aire! ¡Aire! ¡Vга! ¡Vay! ¡Vay! ¡Hielo! 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 ¿Te sientes y cómo ves al equipo? En lo personal, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu reto y empezar con un nuevo equipo en una temporada? ¿Cuál fortaleza por denominarlo de esa manera le ves al equipo previo a este arranque de torneo? Bueno, creo que muchas, defensivamente creo que somos fuertes, creo que lo veo sólido el equipo, lo veo equilibrado, lo veo con artilleros también muy letales al frente, con gente muy rápida por las bandas, digo, la verdad que lo veo bien, pero yo creo que lo principal y lo que debería de caracterizar al equipo es el hambre que tenemos, creo que sabemos y somos conscientes los que nos sumamos y los que ya se quedaron, bueno, se quedaron cerca de tocar ahí la gloria, Entonces, todos somos conscientes de eso, ¿no? Que tenemos hambre, que queremos ir a apuntarle lo máximo y bueno, tenemos que ir paso a paso, de entrenamiento tras entrenamiento y bueno, de ahí se irían dando las cosas Importante, en cierta manera, iniciar, mantener la casa imbatible, ¿no? Sí, claro, entonces eso es algo, digo, me tocó en otros equipos venir aquí a Juárez y siempre fue un campo de los cuales en la semana tenías que mentalizar, son campos complicados y siempre lo han hecho valer Entonces, bueno, seguir ese rubro que se ha mantenido aquí en Juárez, ese hacer pesar el campo, entonces, bueno, partiendo de ahí, como te digo, se dan los factores para empezar con el pie derecho ¿La invitación para la pista? Sí, no, la invitación que nos apoyen este sábado y que, bueno, necesitamos de todos para cumplir de a poco a poco los sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!